¿Cómo se puede convertir una persona que siempre está trabajando en la oficina y dedicando mucho tiempo para comprar cosas en alguien que puede ser productivo, ganar dinero y tener libertad para trabajar donde sea? De hecho es una muy buena pregunta, pero para responderla tendríamos que conocer a César Davian del pasado. Definitivamente era una persona consumista. La diferencia del consumismo contra otras conductas negativas es que el consumismo es en realidad muy difícil de identificar especialmente cuando el problema comienza, debido a que vivimos en una sociedad de consumo en la que todos compramos ropa, calzado, productos de belleza, aparatos electrónicos y más. El problema aparece cuando la actividad de comprar deja de ser una necesidad real y se convierte en una adicción en la que la persona pierde el control de sus actos. A una persona que le gusta comprar puede desarrollar una adicción a las compras y esta se puede manifestar cuando la persona tiene un deseo intenso e irrefrenable por comprar. Compra cuando está triste y también cuando está contenta. La persona compra bienes que no necesita y pasado un tiempo de la compra aquello que ha comprado ya no le interesa. Y por último puede tener sentimientos de culpa, vacío y arrepentimiento poco tiempo después de haber comprado. Minimalismo, esencialismo, reduccionismo, capitalismo. Qué temas tan interesantes pero también tan controversiales. ¿Pero por qué son controversiales? Porque el problema del minimalismo, del esencialismo, del veganismo, del capitalismo, del socialismo, etcétera, son los ismos. Los ismos hacen que yo, al formar parte del minimalismo, me incluyo en un grupo pero me excluyo o incluso me excluyen de otros grupos. Esto es lo que conocemos como un endogrupo y un exogrupo. El endogrupo es aquel grupo al que nosotros pertenecemos y obviamente el exogrupo es aquel al que no pertenecemos. Este es el problema de los ismos. Los ismos crean fronteras entre comunidades, pero no solamente eso. Los ismos generan muchos problemas. Se dice que el socialismo mató a la sociedad, que el nacionalismo se cura viajando. El racismo proviene del extremo del nacionalismo y es que en realidad casi todos los sismos terminan en extremos. Yo prefiero abrirme, abrirme a todo tipo de culturas, a todo tipo de ideas, a todo tipo de filosofías, escucharlos y no solamente respetarlos, sino amar la diversidad. Amo la diversidad. Amo a aquella persona aunque no comulgue con mis ideas, aunque no comulgue con mis ideales. Estos solamente son mis ideales, son mis valores y mis principios y eso no hace que te excluya porque piensas diferente a mí. Ser minimal y concentrarte en lo esencial se trata básicamente de eliminar de tu vida todas esas cosas, todos esos objetos, todas esas actividades, incluyendo los negocios y todas esas personas que no aportan nada a tu vida o que incluso te perjudican. Y es por eso que poco a poco yo he ido haciendo esta eliminación, pero acuérdate que no se trata de vivir en escasez porque bueno, yo no vivo en escasez de ninguna manera. No se trata de no consumir, sino de consumir solo aquello esencial, lo verdaderamente esencial, lo que aporta a tu vida. Y de eso que aporta a tu vida tener más, más salud, más libertad, más tiempo para disfrutar, más dinero. ¿Por qué no? Porque el dinero es lo que nos va a permitir o nos va a ayudar a que tengamos el resto de lo anteriormente mencionado. Así que eso en realidad es lo minimal. No es vivir en escasez, no es vivir en la pobreza. Eso no es ser minimal. Aunque tengo muy pocas pertenencias, pero este video no se trata de solamente cuántas cosas posees y de entonces contar cada cosita y el que menos cosas tenga más atención recibe en el mundo de los minimalistas. No se trata de solamente vivir con menos de cien cosas. Ni siquiera las tengo enumeradas. Hay quien piensa que para ser minimalista, pues no puedes tener automóvil, no hay que tener hijos, tampoco hay que tener mascotas, hay que vivir en espacios muy pequeños, no hay que usar reloj, tampoco hay que usar dispositivos como un iPhone. Eso no es ser minimalista, eso es todo lo contrario, es vivir en el consumismo y en el capitalismo total. No hay que usar desodorante ni pasta de dientes, hay que moverse en transportes ecológicos como bicicleta. No puedes tener un automóvil. ¿Quieres tener un coche o una casa? Excelente, hazlo. ¿Quieres formar una familia y tener una carrera? Si esas cosas son importantes para ti, entonces maravilloso. Llevar una vida minimal y simple te permite tomar estas decisiones de manera más consciente. Todo eso es lo que se cree sobre el minimalismo. Eso estrictamente no es llevar una vida centrada en lo esencial. Aunque eso sí, esto sí puede ser congruente con algunas personas que vivir así puede ser acorde a sus valores. Pero siempre existen los extremos. Así como la vida no es solamente blanca o negra y hay matices y siempre me encargo de decir esto, el minimalismo o esencialismo también se puede practicar en mayor o menor grado. Seguramente has escuchado hablar a minimalistas extremos que duermen en un futón o comen sentados en el suelo. Sin embargo, mi casa, por ejemplo, tiene cuadros, tiene armarios, fotografías, tenemos un refrigerador. No vas a sentir que estás en una casa vacía. También es cierto que el minimalismo o esencialismo no va a cambiar tu vida, pero no va a cambiarla solo si tú no quieres cambiarla. Llevar una vida minimal es simplemente una herramienta que nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos, pero el gran trabajo debemos hacerlo nosotros. Les voy a confesar algo. A mí lo personal no me gusta ni acomodar, ni guardar, ni ordenar, ni limpiar. Es que son tan pocas las cosas que ahora tengo que me resulta extremadamente fácil limpiar, ordenar porque de doscientas cosas o de mil cosas que a veces llegamos a tener, a tener unas cuantas, pues a mí me resulta sensacional. Pero lo más importante es que tenemos lo que necesitamos y necesitamos lo que tenemos. Para mí el minimalismo simplemente ha sido una herramienta que me permite a mí tener más tiempo, más dinero y desde luego más libertad para hacer esas cosas que sí me gusta hacer. Llevar una vida minimal es una herramienta que te puede ayudar a encontrar la libertad. Libertad del miedo. Libertad de preocupaciones. Libertad de lo abrumador. Libertad de culpa. Libertad real. Miren, muchas personas creen que los que llevan una vida minimal, pues son personas tacañas, avaras, que no les gusta gastar. Y es que no necesariamente tiene que ser así. Aquellas personas que llevan a cabo este estilo de vida y lo hacen de manera consciente, piensan y utilizan de manera inteligente sus recursos. Eso es todo. Saben en dónde poner su dinero, ya sea para consumo de bienes inmediatos o para planear el futuro. Eso es parte también de llevar una vida minimal. Pero también quiero que sepas que al decir que yo llevo esta vida de manera minimal, no estoy diciendo que yo lo estoy haciendo bien y tú lo estás haciendo mal. De ninguna manera. Ya saben que amo la diversidad. Lo que sí quiero compartirte es que llevar este estilo de vida me ha permitido a mí vivir en abundancia. No se trata de tener las cosas, sino de las experiencias que puedes vivir a través del uso de esas cosas. Eso es todo. Cuando tú te deshaces de cosas de tu casa, no es que te estés quedando con una casa vacía. Ahora, en lugar de tener más cosas, tienes más espacio. Y eso es fabuloso. Aunque vivas en espacios pequeños, el espacio siempre te va a permitir tener balance, desplazamiento, libertad. Dos personas que obviamente son muy reconocidos en el mundo del minimalismo son los minimalistas del documental Minimalistas. Y ellos hicieron un juego con el que me gustaría terminar este video. Me encantará que todos nos unamos en este pequeño reto. Incluso yo, que tengo ya muy pocas cosas, me voy a unir. El juego se trata de regalar, tirar o donar, según sea el caso. Vamos a tirar aquellas cosas que ya no nos sirvan. Y seguro, todos tenemos cosas inservibles acumuladas en nuestra casa. Eso lo vamos a tirar. Y vamos a regalar y donar aquellas cosas que sí le puedan aportar valor a alguien más. Se trata de encontrar a un amigo. Y junto con ese amigo, van a hacer lo siguiente. El primer día, vamos a regalar, tirar o donar una sola cosa. Y tú y tu amigo lo tienen que hacer antes de las 7 de la noche. Y así sucesivamente. Y una vez llegados al día 7, van a regalar 7 cosas antes de las 7 de la noche. Aunque los minimalistas hacen algo diferente, Este es mi versión, mi versión César Davian, que le llamé 7-7. Y este es el juego que me gustaría que hicieras. Mira, a veces simplemente no hacemos las cosas porque nos negamos a probar. Nos negamos a experimentar. Probar nuevas vidas, probar nuevos hábitos, probar nuevas rutinas, probar nuevos estilos de vida. No pasa nada. Prueba este juego. Y todas aquellas personas que quieran unirse a este juego de una semana, al 7-7, Lo que vamos a hacer es compartir por Instagram, todos los días, Antes de las 7 de la noche de cada uno de sus países, Las cosas que hemos ido regalando, donando, tirando todos estos días. Y para ello utilizaremos el hashtag 7-7 minimal. Además, etiquétenme con arroba César Davian, Para que yo también esté recompartiendo lo que ustedes están haciendo. Si además del objeto que estamos regalando, tirando o donando, Ponemos una frase, un pensamiento, O qué sentiste al haber hecho este acto, estaría maravilloso. Y así, rodeado de lo natural. Con esta vista excepcional, hemos llegado al final de este episodio. Pero antes de irme, me gustaría compartirte un pensamiento importante. Ama a las personas y usa las cosas. Porque al revés, nunca funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!